Otro lo encuentra, salió que la entierra con dos manos Pelotas para Salio, que va hacia el lado, doble de Salio Es una pintada muy buena, movimiento de Salio Bien, la partida de Salio, quiere jugar el kick and roll, lo juega muy bien Esta fue buena y el doble de Salio Va adentro de la bola para Salio, se levantó para dos, muy bien, doble, doble Adentro para Salio, Laureano, que se la juegue con Water, se da vuelta, ganchito, mano derecha, doble Salio, se levanta, arriba Laureano, dos puntos La quiere meter para Salio, emparejado, uno contra uno, contra Blanca, va Salio para un lado, para el otro Gran movimiento de Laureano Salio Salio se levanta para dos, con el ganchito, doble de Salio Laureano, Salio La recuperación es para Salio, gran recobre en zona de gigante Oh, cachetea Salio, doble Oh, cachetea Salio, doble Doble, 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 doble de Laureano Buena tapa de Salio cuando atacaba Salaberry Salta Salio, la marca tapa de Laureano Segunda Ya lo cierra muy bien, el jugador Laureano Salio Y esta lo tapó muy bien Salio, le queda Barroso la pelota Lo cierra muy bien Salio, le gana en velocidad Salio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.